¡Voy a mí a Sinaloa! 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 Ya nadie me alcanza, nadie me arrebasa Yo de Guatemala, no crean que me encanta Para esto está el bravo Pero Pausos son fantasmas Yo sufro, yo lloro por lo de mi hijo Era de Gal Guzmán, era todo un chapito Y van a chivaldo, también al predito Son fuerza e impulso para el guerrero Levanta un oroteño, bailo del invierno Sin desluminarme o distinto del invierno Vivo en la balanza del cielo al infierno Porque eso es mi iglesia por ante el gobierno Un fechera montada y un fuego en mi mar Un gente de suicidas, hagan y el muchacho Y va de batalla Soy Joaquín Guzmán, el Chapo Puro Heterónio